Gracias por continuar con nosotros cuando son las 12.24 de la tarde y vamos a revisar las condiciones del tiempo esta tarde. Vemos satélite y radar, bueno, despejado totalmente lo que es el estado tejano y sobre todo en nuestra región aquí en el Valle de Río Grande. Estas nubes, si acaso ves algo de nubes, es muy ligera esa nubosidad en este día muy agradable de jueves 30 de abril. Feliz Día del Niño a todos los que nos ven a través de Somos el Valle. Temperaturas actuales en los 89 grados. Vemos que, bueno, yo quería comentar esto a esta hora del mediodía en días pasados. Ya estábamos pasando los 95 grados. Imagínense, el día de hoy será un día menos caluroso, así que hay que aprovecharlo en familia. 86 grados para lo que es el área de Hueslaco, 82 en Puerto Isabel y 85 en Brownsville. 29 grados centígrados en Matamoros y 29 en Reynosa, 32. Un poquito más caluroso en lo que es el área de Miguel Alemán. Este es su pronóstico para el fin de semana. Yo sé que es jueves, pero muchas personas como yo ya estamos pensando en qué vamos a hacer este viernes y sábado. Bueno, si usted tiene planes para la Isla del Padre, hay que recordar que, bueno, hay que guardar la distancia, usar cubrebocas y cumplir con todos los requerimientos para accesar a lo que es la playa. 78 grados este viernes soleado y ventoso. De igual manera para el sábado, un poco más de nubosidad, pero igualmente soleado y ventoso. Eso sí, el riesgo de corriente elevado para ambos días, viernes y sábado. El nivel de polen para el día de hoy, que está un poquito más alto, es el nivel, bueno, es el tipo de polen césped a 14 granos por metros cúbicos. Así que si planean salir al jardín y eres un poco sensible a lo que es o alérgico al polen, bueno, estamos en niveles altos hasta lo que es el domingo y estaremos viendo y avisándoles de qué tipo de polen en qué día. El día de hoy es el día, el césped. Cuando regar sus plantas, bueno, podría ser que el día de hoy, mañana y el sábado, ya que con este sol que va a estar resplandeciendo por nuestros cielos y esa escasa probabilidad de lluvia, bueno, es muy necesario cuidar de nuestras plantas. Los vientos y ráfagas, bueno, están soplando un poco más alto sobre lo que es el área de Harlingen a 17 millas por hora con dirección del noreste aún, pero ya cambió la dirección del viento para lo que es Brownsville, Macallan, Edinburgh y Puerto Isabel, que se encuentran en calma esta tarde. La calidad del aire en este el día de hoy, bueno, se encuentra, se encontraba moderada a horas tempranas de la mañana y ya cambió a nivel, bueno, la lo que es el nivel de humedad. Si vemos que ya va descendiendo a los 50, así que va en descenso ese nivel de humedad y vamos a tener que esas condiciones en los 90 y con eso acompañado del nivel de seco, bueno, no va a sentir tan caluroso esta tarde más adelante. Su pronóstico de precipitación, condiciones para los próximos días y su pronóstico para el 5 de mayo. Vamos a una breve pausa. Gracias.